A un nombre... Solicito apoyo adicional. Vamos en la corrupción del mundo para que vuelvan a nacer. Soy Sebastián Virabelo y os traigo el Nuevo Orden Mundial. ¡Suscríbete al canal! Aquí la central. Enviando refuerzos terrestres a la posición. Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato. Aquí la central. Petición recibida. Refuerzos en camino. Enviando refuerzos terrestres a la izquierda. Enviando refuerzos terrestres a la izquierda. Enviando refuerzos terrestres. Enviando refuerzos terrestres. Una derecha es másatinga. Enviando refuerzo terrestres a la izquierda. Enviando refuerzos terrestres. No se consigue refuerzos. ¡A la derecha es待 por fuego! ¡A la derecha es Diamant. ¡A la derecha es Apostol! Se acercan helicópteros. Repito, se acercan helicópteros. Llegan tropas adicionales. Llegan tropas adicionales. Entendido. Proporcionando personal adicional en la ubicación. Aquí la central. Petición recibida. Refuerzos en camino. Llegan tropas adicionales. Unidades, hay informes de violencia. Entendido. Proporcionando personal adicional en la ubicación. Así el mando. Tenemos fuerzas adicionales llegando a la posición. ¡Suscríbete al canal! A todas las unidades. El objetivo escapa. No dejéis que lo haga. Aquí el mando. El apoyo adicional llegará pronto. Van tropas de refuerzo. ¡Aguantad equipo terrestre! Estamos enviando apoyo terrestre a la ubicación. Recuerdos en camino a la posición. Eliminad al objetivo ahora. No. 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 ¡Aquí la central! ¡Objetivo a un suelto! ¡Encontrado! ¡Lo hemos perdido! ¡A vuestros puestos! ¡Atacadlo al objetivo! ¡Todas las unidades a estas coordenadas! ¡Aquí la central! ¡Enviando refuerzos terrestres a la posición! ¡A todas las unidades! ¡El rebelde está escondido! ¡Encontradlo y matadlo! ¡Alerta a todas las unidades! ¡El objetivo ha huido! ¡Apá! ¡Apá! ¡Esta se ha atingido! ¡Apá! ¡Apá! ¡Esta se ha atingido! ¡Esta se ha atingido! ¡Encontradlo y mataron! ¡Apá! ¡Haná! ¡Haná! ¡Ah! ¡Esta se ha atingido! ¡Unos sabía! ¡El no hay! ¡Incontradloy! Unidades a estas coordenadas, repito, todas las unidades a estas coordenadas Localizada al rebelde de inmediato, no dejéis que escape Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato Unidades a estas coordenadas El objetivo anda suelto. Restableced el contacto visual. A todas las unidades, restableced contacto visual. No, 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 no. Hemos perdido el contacto visual. Dispersaos y buscad. El objetivo ha huido. Reanudad patrulla. ¡Gracias! 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 ¡Rico, las carreras de traje aéreo son geniales! ¡Mejoran tu habilidad volando águila! ¡Gracias!